Ciclismo Indoor Viana, vamos con signo, Soda Stereo Vamos a movernos a 80 vueltas por minuto más o menos Una buena activación siempre, siempre necesaria Para que puedas desarrollar un trabajo intenso conmigo Durante la ruta del día de hoy Cuatro minutos Si estás oculta ¿Cómo sabré quién es? He perdido un poquito la voz, pero He sucedido a ustedes, hemos tenido muy buena respuesta En redes sociales, muchas gracias por estar ahí En la casa, cuidándote Pero entrenando con nosotros ¡Muy bien! Una toalla también si tienes a mano A mí se me olvidó de donde deja Pero bueno, si tú la tienes a mano Ocúbala por supuesto Durante el ejercicio Mantén la cadencia 80 vueltas, 80 vueltas promedio Bajo el agua Bajo el agua Preparamos el cuerpo Preparamos tu corazón y preparamos la cabeza Para meternos en una rotadura En una rotadura En una rotadura intensa Con los dientes Con los dientes Con los dientes Y en una rotadura Y en una rotadura intensa 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 Muy bien Vamos a elevar levemente tu cadencia De esas 80 vueltas Nos vamos a pasar a unas 86 87 90 vueltas quizás Mantén la resistencia liviana Y cambiamos Sigue siendo su baterio 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bien ajustada la resistencia Si bien el acierto es liviana No voy a estar en serio Cuidando rodillas Ok, conmigo 3, 2, sube Ahora Podrías entenderlo Vuelve atrás Vuelve atrás 1, 2, 3 1, 2, 3 Concentrate que ya empezamos Ya estamos de lleno En la ruta del día de hoy Gracias por estar ahí Síguenos en las redes sociales En la mía en Instagram Alesep78 Ale Alejandro Séndase por delante Y por supuesto En todas las de la Municipalidad Ahí estamos Contigo para acompañarte En tu casa ¡Arriba! Todo es ¡Ey! Vuelve ¡Vuelve! ¡Eso es! ¡1minuto 25! 2, 3 4 1, 2, 3 4 1 ¡La última! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Aguanta, aguanta! ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡A ver! ¡Volvete! ¡Muy bien! ¡Si no fuera por! ¡Prepárate que enfrentamos o enganchamos en las primeras culinas del día! ¡Vamos para una ruta intensa! disminuye la velocidad disminuye la velocidad 75 70 ahí nos quedamos 66 67 vueltas marcamos un poco más de resistencia aproximadamente el 50% una pequeña virgen ahí está vamos más la vía pero no importa, ya está arreglado ya está subsanado no te desconcentres vamos muy bien comenzamos a deshacerse entonces igual que las pantallas que están en mi espalda hay más motivación hay más esfuerzo del equipo técnico el equipo administrativo que está haciendo los mejores esfuerzos para que tengas en tu casa cuidándote producto de muy mala calidad nosotros ponemos las ganas nosotros ponemos el entusiasmo tú ponemos tu talento vamos 50% el esfuerzo máximo vamos muy bien muy bien muy bien muy bien no te deshacerse el ritmo vuelve 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 atrás esta vez ajustamos para aumentar tu esfuerzo obviamente un dos tres cuatro setenta y cinco por ciento ahora arriba a ver tres cuartos de tu capacidad máxima de resistencia tu veis tú veis tú veis tú veis tú veis Muy bien Muy bien Yo no puedo verte Pero tú a mí sí Quizás te estoy exigiendo No sirve solamente Tener la intención de trabajar duro Tiene que ser real Tiene que ser real Vamos Mantén la cabeza controlada y el esfuerzo Vuelve Vuelve Atrás Vamos Sigue, sigue, sigue Prueba la decamontamos Una segunda colina Algo más ágil Y también más dura Disminuir el esfuerzo Disminuir Para atacar Ok, arriba Vamos Un, dos, un, dos, un, dos Ok, yo estoy de frente Con todas las ganas Con todo el talento Vamos equipo 75% Ahora Tres cuantos Tres cuantos Vamos Dale, dale, vamos Dale, dale, vamos Dale, dale, vamos Ok, vuelve 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 Tres cuantos Tres cuantos Este tiempo Este tiempo de trabajo interso Es un tiempo para ti Regalo Olvídate de todas las preocupaciones Que a todos nos afectan Pero aquí estamos Abre, vamos Tres cuantos 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 Aguanta, aguanta, aguanta Y prepárate para enganchar Equipo Máximo nivel de fuerza Ahora, ahora Vamos, vamos, yo sé que podés Por eso estás ahí Te diste el tiempo De conectar internet De abrir tu computador De subirte a la bicicleta No pierdas la oportunidad Entonces, vamos Echa el cuerpo atrás Echa la cadena hacia atrás Que no se vaya encima del marudio Cuidado la técnica Las rodillas siempre Alineadas Dos, dos, dos Dos Un, dos ¡Uh! 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 Vuelve atrás, disminuye la resistencia mínimo, la más ligada que tengas y pasamos de las setenta a las ochenta, de las ochenta a las noventa, y de las noventa a marcar cien vueltas por minuto, acelera, resistencia ligada, la misma de comienzo, vamos, dos minutos, dos minutos que en tres, ¡hey! Vamos que se mueve, nos seguimos cuidando, mientras la Municipalidad de las Condes, junto a todo el estado de profes, la administración, técnicos, gente del aseo que está con nosotros también, nos preocupamos de llevar el ejercicio a tu casa, buscarnos en las redes sociales, Ahí estamos, para ti, ¡vamos! ¡Guanta, guanta, guanta, guanta! ¡Vamos! 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 Si nos han llegado algunos comentarios en nuestras redes sociales, se los agradecemos a todos corazón. Mándenos las fotos cuando estén entrenando, mándenos un pantallazo, mándenos los resultados. Los resultados de la medición en tu teléfono, en tu reloj. Pero es importante saber cómo estás trabajando, cómo te estás entrenando con nosotros. Vamos, toma agua, toma agua. Ajustado el esfuerzo, la tomada firme y comenzamos a marcar, vamos. Es más lento, es más lento ahora, 80 vueltas. Incluso menos, 75, 72 puede ser. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Caen las gotas, caen las gotas y caen varias. Yo espero que tú estés igual en tu casa, en vivo. 75, 75 por ciento. Ahora, ya, ya, vamos. Bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Bien, bien. Bien eso. Sé que estás ahí. Sé que estás concentrado, concentrado. Con un profe que te está exigiendo harto y duro. Vamos, yo sé. Mira, si me odias durante la clase, da lo mismo. Al final, tan amigos como siempre, ese es el trato. Vamos. Solo te pido. Solo te pido. Solo te pido. Que si me odias durante la clase, no te acuerdas de mi madre, no tiene nada que ver en esto. Vamos equipo, vamos. Ven. Vamos por ahora más. La cadencia, el ritmo de los pedales se sostiene. Lo que cambia es tu exigencia. Cien. Dame el 100. Ahora. Va, eh. Ve, ve, ve. Dale, dale, dale. Un par de metros, un par de metros. Just to feel. Tres minutos, y vale, vamos. Yo sé que puedes, yo sé que puedes. Agua, agua, que no te falte. Ha bajado la temperatura estos días en Santiago. Probablemente en muchas partes también. Al menos en Chile. Aún así es importante que haya gratis. Oye, saludos a los que están viendo en el extranjero. Ojo. Tenemos reproducciones fuera de Chile. Y eso está muy, 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 muy bien. La idea es llegar a todas partes. Pero que todos y todas se queden en su casa. Vamos, vamos, vamos. Un minuto veinticinco. Si puedes. Si puedes. Toma agua, hidratate. Toma agua, hidratate. Un minuto veinticinco. Vamos por la segunda parte del intervalo. Dos. Tres. Cuatro. Dos. Dos. Tres. Dos. 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 ¿Cómo estás? Desde ahora. Ya, 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 ya. ¡Eh! Puede que te falten vitaminas. Dos, tres, tres. Por más. Ok. Uno, dos, tres. Tres, dos, súbalo. ¡Ahora! ¡Eh! Que se falta vitaminas. Que se falta vitaminas. ¡Vuelve, vuelve! ¡Ahora! Uno, dos, tres, tres. ¿Para animarte? Uno, dos, súbalo. ¡Ahora! ¡Viene ahí! ¡Viene ahí! ¡No está! 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 Tres, dos, uno. ¡Vuelve, vuelve! Tres, dos, uno. ¡Vuelve! ¡Eh! ¡Vuelve! 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 vamos, vamos, vamos vamos, perdón, salgas aquí estamos debidos rendirse aquí nadie se queda atrás empujamos todos juntos todas juntas pero empujamos para salir de la pandemia contigo en la casa solo tienes que montar en la bicicleta seguir las indicaciones y sufrir un poquito 75% ahora, ahora, vamos vamos, vamos 1, 2, 2, 2 1, 2 1, 2 rock, this before dance, everybody make it Rock, this body Don't stop, move your body rock, this party dance, everybody make it rock, this body 1, 2, 2, 2 you'll be staying in the corner El presombrero, espero a todo cariño, con todo cariño, y el corazón fino también, vamos, vamos, tres, cuatro, dos, dos, tres. Aguanta. Aguanta, aguanta. Oye, es lo que pasa cuando el profe, si le queda la toalla, Pau, Pau, Pau. Yo sé que en tu casa nos están diciendo Pau. Dímelo, dímelo, dímelo. Pero ya está, no importa. Aguanta, aguanta. Ya. Aguanta. Dos, dos, tres, tres. Cuarenta y cinco segundos. Vamos, gente. Vamos. Vamos, gente. La cadencia se mantiene muy similar Un poco menos de 70 vueltas 68 69 puede ser Mantenemos entonces Sigue igual, vamos Seguimos en zona de fuerza Vamos a hacer Más adelante Y luego de eso La montaña que nos va a llegar al final Vamos gente No floques No te rindas Agua, agua, agua Agua Muy bien Con esa cadencia mantenida Quiero ver tus piernas Trabajar Con un poquito más de compromiso Porque la dura va a sufrir Mañana te vas a acordar de mí ¿Sabes por qué? Porque los glúteos Van a trabajar Con un poquito más de intensidad Chicas Muchachos Todas y todos los que estén ahí en la pantalla Cadencia sonrida Máximo nivel de resistencia Ahora, ahora, ahora Vamos 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 Dos Tres ¡Ey! Cuatro ¡Tres ¡Ruelve el tiempo! Vuelve el tiempo Y en el cielo ¡Vuelve el tiempo! ¡Vuelve el tiempo! ¡Vuelve el tiempo! Y en el cielo ¡It's a beautiful day! ¡Voy a ver! ¡Voy a ver! Dos, tres, uno, dos, uno, dos, uno Dos, tres, uno, dos, tres, uno Dos, tres, uno, dos, tres Dos, uno ¡Arriba, dos! ¡Voy a ver! ¡Vamos! ¡Cadena atrás! ¡Espalda reclinada! ¡Brazos firmes! ¡Qué distinto a que vayan tiesos o tensos! ¡Brazos firmes! ¡Hombros abajo! ¡Vamos! ¡Vista proyectada! ¡Busca la meta! ¡Visualiza la meta! ¡En tu cabeza! ¡Vamos! Dos, uno, dos, uno, dos Dos, uno, dos ¡Vamos! ¡Uuuh! ¡Espira! ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡Hey! ¡Vuelve! ¡Ahora! ¡Hey! Un pequeño quiebre de recuperación Antes de la montaña final Muy bien equipo Menos resistencia Menos resistencia Recupera la fuerza de tus piernas Bien, vamos bien, vamos bien Nos queda Solo la parte final Dos tracks Dos tramos Una recomendación, cadencia rápida Medianamente rápida 90-95 vueltas Y luego, montaña final de 5 minutos Donde vamos a trabajar La cadencia más lenta Y la resistencia mucho más rápida Mucho mayor, perdón, mucho más alta Agüita, que no te faltes Voy a imaginar Con toda mi capacidad que está ahí ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Y ahora Avance en velocidad Ahora Yeah Vamos ¿La conocen? Dance and met myself Bailo conmigo Bailo conmigo mismo En la casa Delante de la patrina Y nos cuidamos todos Hey! Dos, dos, tres, cuatro, tres Dance and met myself 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 Dice, amigado Adiós Oye, cálchales aquí te pavas Si se le queda la tobaya para entrenar Pero en tres locales a tener Supongo Hey! Uno, dos, tres Cinco, seis, siete Sube! Cabera atrás Cabera atrás Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro ¡Una, dos, tres! ¡Una, dos, tres! ¡Oh, bien, 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 bien! ¡Aguanta! ¡Aguanta! muy bien con la salud de rabio dos, tres dos, dos, tres vuelve con la salud de rabio de la pura emoción de encontrarnos aquí a través de internet por ahora tres, dos, uno sube muy bien tres, dos, uno y sigue arriba te pelle vamos, sigue arriba corazón a mí corazón en modo de velocidad vamos muy bien ahora va vuelve, vuelve, vuelve dos, tres, cuatro dos, tres, cuatro quedan pocos minutos ni se te ocurra parar ahora no te puedes rendir no puedes aflojar no si ya tomaste el desafío ya te diste el tiempo aprovechalo recuerda mandanos una foto un pantallazo redes sociales y por supuesto y por supuesto todos los canales de la municipalidad instagram facebook twitter y a través de youtube y a través de youtube prepárate va de nuevo un, dos, tres, cuatro un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres te quiero conmigo concentrado concentrado tres, dos, uno sube ¡ah! bien, bien, bien vuelve, vuelve vuelve equipo disminuye la velocidad disminuye la velocidad y aporta la resistencia al 50% última montaña desafío lanzado nos vemos en la cima si se puede si se puede control de velocidad control de cadencia agua, agua, agua no le hagas caso a esos profes que te dicen que tome cerveza nada que ver no en la clase déjala para más tarde y mándame una para mi casa ¡eh! ¡ok! 50% ¿ya sabes quiénes son? journey separate ways de paso un clásico para terminar con toda la energía arriba 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 ¡equipo! 50% muy bien, muy bien nos vemos en la cima trata trata de alcanzarme 75% 75% ¡arriba! bien, 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 bien yo puedo yo puedo tu también también 75% de tu máxima capacidad de resistencia ok así te quiero, tap one vuelve atrás, atrás, vamos vamos bien, cierto vamos bien, cierto te puedo escuchar, creo te puedo escuchar mierda del miedo al ridículo que tus vecinos sepan que estás encrenando en tu casa y cuidándote vamos cuando aguanto en mi casa no saben cuánto me quieren los vecinos pero los voy a conquistar los vamos a ser amigos equipo, arriba a ver ok, cien por ciento máxima resistencia todo el lado que puedas todo el lado que puedas nos vemos ahí encima, yo te dije ya, ya vamos marcando un excelente nivel ya te cuento equipo un minuto con treinta segundos que puedas hacer un minuto y medio ni lavarte los dientes de alcanza por lo tanto no pienses nada más que esto aquí te desafío y te espero y te espero en la cima quiero que mantengas la cadencia durante el último minuto un pequeño y miserable minuto sobre tus cien sobre tus cien ahora, ahora vamos bien vamos como es como es rematamos remata conmigo de cuento metros Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta, 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 vuelta. la calma, deja que tu corazón vaya paulatinamente a una zona más baja, a una zona más lenta, a una zona más segura, siguen moviendo suave, de corazón, de corazón les agradezco el estar en las casas y de corazón les agradezco sus agradecimientos, lo hago extensivo, ya les dije a todo el equipo que está detrás de las cámaras, que es harta gente, los chiquillos y las frías de la CEO, de administración, los técnicos, gente que está en los teléfonos, teniendo dudas, resolviendo problemas, no hay llegar y conectar un computador y dancer una clase, ¿verdad creenme que estamos haciendo un gran esfuerzo para que tu te quedes en la casa y te puedas cuidar, mira profundo, levanta, bien lo saben mis amigos de Chile Bites, somos fanáticos, fanáticos del cerro, nos encanta estar peleando en el cerro, pero vamos, mira, levanta, bota, toma uno de los codos, llévalo arriba tras tu cabeza, y le doy unos segundos, eso es, tenlo allí unos segundos y luego cambia, la otra igual, eso bien eso es, mueve, suelta, suelta, regla completamente, engancha tus pedales, baja al costado, vamos a soltar un poquito los cuadros, siempre rodillas afectadas, ambas rodillas alineadas, una al lado a la otra, tira arriba con fuerza, ya está claro el mensaje que te quedes en la casa, mándanos mensajes, fotos en las redes sociales, Ale Alejandro C, de Sepúlveda, 7, 8, en Instagram, hoy me llevo un mensaje que te lo dio, cambiar, en una clase en la que tuvimos aquí, a través de YouTube de la Municipalidad de Las Condes, que me había excedido, pero que estaba a ver, por eso les digo, nos podemos odiar durante la clase, pero cuando nos volvamos a encontrar, están amigos como siempre, ese es el compromiso, por eso estamos acá, eso, suelta, vamos a soltar un poquito los glúteos, muy defectada, sobre la rodilla, pierna afectada sobre la rodilla, base y alta, atrás, abajo, la rodilla base, la rodilla que afecta, 90 grados, ojalá, tienes que sentir el tirón en el glúteo de la pierna que está elevada, cambia, cambia la onda igual, lo mismo, atrás, abajo, no tengo ahí unos segundos, levanta suave, bien las puntas, muy levemente separadas, pero bien estiradas tus piernas, si llegaste hasta la mitad de la bajada, perfecto, siempre y cuando sientas la presión aquí en los incitibeles, si traes la rodilla no hay estación, bien estiradas, bien abajo, respira, exhala, respira, exhala, exhala, y sube suavemente, trata de estirar la espalda también, trata de hacer unos movimientos de elongación, lo dejamos hasta acá, por el respeto al tiempo, de las otras clases que van a ser lanzadas a través de nuestros canales, chicos, chicas, un placer estar con ustedes nuevamente, cuídate por favor, estamos en semanas críticas, quédate en tu casa, pero quédate entrenando con nosotros, que te vaya muy bien, gracias.